Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video basado en el canal con tu papi pozo de confianza Ese obviamente soy yo Y bien amigos, pues en este video les traigo todas las noticias, filtraciones, cosas que han pasado O cosas que estarán pasando en las próximas horas o básicamente en los próximos días de Fortnite Así que bueno, les traigo todas las noticias, filtraciones Aparte de esto y más importante, tenemos una skin gratis y un pack de Fortnite completamente gratis Para todo el mundo y hoy es el último día para conseguirlo Así que en este video estaremos hablando acerca de esto, de cuál es, cómo lo puedes conseguir y todo Pero bueno, como siempre no olvides darle me gusta y suscríbete con la campanita de notificaciones Muy importante que actives la campanita para que hagas parte del equipo campanita de este canal Y si llegaste a esta parte del video, tan solo comenta campanita en los comentarios O el emoji de una campana para ayudar de corazón a tu comentario Y antes de empezar, póngame muchísima atención amigos Porque para todas aquellas personas que quieren jugar Fortnite conmigo Para jugar en directos conmigo, en videos Tengo que anunciarles que estoy haciendo una pequeña dinámica en la cual voy a estar agregando a muchísimos de ustedes Recientemente llegué al límite de amigos de Fortnite Por lo cual me ha tocado hacer limpieza de amigos Como ven, tan solo tengo dos personas conectadas F Tengo muy pocos amigos y esto lo he hecho para poder agregar a muchos de ustedes Así que bueno, para todos aquellos que quieran estar en mi lista de amigos Para poder jugar conmigo en el nuevo capítulo Tengo que decirles que con la salida del nuevo capítulo 3 Estaré agregando a absolutamente todos, de verdad, todo el mundo Que me mande un video comprando el nuevo paseo de batalla con el código POSITO en la tienda de Fortnite Cuando salga el nuevo paseo de batalla, tan solo usa el código POSITO cuando lo compres Y graba un video y ese video me lo mandas a mi Twitter o Instagram Que lo tienes en la descripción de este video Ya saben mis panas, código POSITO al comprarte el paseo de batalla Para estar facharísimo y para que yo te agregue en Fortnite Y bien amigos, lo primero que les voy a decir es que por fin La actualización 19.10 ha sido añadida a los servidores de espera La actualización 19.10 es la primera actualización grande de descarga Digamos que tienes que descargar archivos, gigas, megas, lo que sea Y es la primera actualización grande de este nuevo año 2022 Por fin ha sido agregada a los servidores de espera Esto significa que muy probablemente esta actualización estaría llegando el martes 18 de enero No el martes, digamos, mañana, sino el martes de la siguiente semana Es decir, el 18 de enero Y les recuerdo que obviamente con esta actualización Pues estarán llegando muchas cosas Cambios, contenido Y también nuevas skins Que obviamente estarán saliendo en la tienda de objetos Así que esperemos que, bueno, lleguen unas skins bastante frescas Y ojo porque también tenemos noticias acerca de la tienda de objetos de Fortnite Y es que el día de hoy cuando cambie la tienda El pack de reflexiones oscuras Este paquete que están viendo por aquí Un pack bastante increíble La verdad que tiene cosméticos muy buenos Pues este pack va a estar abandonando la tienda el día de hoy Por cierto, este pack ha estado en descuento de un 50% ya por un tiempo Así que si no lo tienes, el día de hoy abandona Y está en descuento 3 skins, 2 mochilas y un pico por 7 dólares Por lo que vale 1000 pavos, literalmente Repito, este pack estará abandonando la tienda hoy mismo Por cierto, el día de mañana martes Este pack también se estará yendo de la tienda Es un pack que, bueno, viene con esta skin Esta la delta que vemos por aquí Este pico, esta mochila Y por último con pavos Un total de 1000 pavos Así que este pack también está abandonando la tienda Mañana mismo, si se van a comprar algo No olviden usar el código oposito en la tienda de Fortnite Ojito porque esta mañana hemos tenido nuevos cambios en el mapa de Fortnite Y nos encontramos en una nueva fase Básicamente del descongelamiento del mapa Estamos en la fase número 3 Como ven, así es como se estaría viendo el mapa O así se veía el mapa el día 7 de enero Y pues básicamente hoy día 10 de enero Ha cambiado un poquito Se alcanza a ver un poquito el cambio Básicamente tenemos menos nieve Tenemos más zonas verdes Más zonas de desierto Obviamente esto va a estar pasando Hasta que probablemente no quede nieve O si queda nieve pues será muy poco Pero bueno, el mapa obviamente se va a ir descongelando poco a poco Y va a estar revelando sus secretos Que contiene debajo de toda esa nieve Como por ejemplo pisos picados Los nuevos dinosaurios Y más cosas Pero bueno, ya estamos en la nueva fase número 3 Del descongelamiento del mapa de Fortnite Y es que amigos, pasando de tema El día de hoy es el último día que tienen Para conseguir una skin gratis Y un pack gratis Literalmente es completamente gratis Muy pocas veces Fortnite suele darnos skins gratis Por ejemplo, en Navidad pues siempre nos dan dos skins gratis Pero de resto, en todo el año Pues no nos suelen dar skins gratis Nos suelen dar picos, mochilas, por eventos Y ese tipo de cosas Esta skin y este pack estará a punto de mostrarles Sé que muchos de ustedes ya lo han conseguido Pero igualmente quería ponerlo en este video Y quería hablar de esto Porque sé que tiene que haber algún despistado Que todavía no ha conseguido esto Ya sea porque nunca se dio cuenta De que esto estaba pasando O porque a lo mejor no lo puede conseguir Por alguna razón O se le olvidó conseguirlo Pero bueno, sé que muchos de ustedes lo han conseguido Pero igualmente le recuerdo Y hoy es el último día El cual puedes registrarte para el programa De Recomienda a un Amigo En este programa de Recomienda a un Amigo Tienes la oportunidad de conseguir este skin gratis Este pico, este a la delta Este envoltorio Y si no estoy malo Una pantalla de carga también Este skin y todo este pack Lo puedes conseguir completamente gratis Y repito Hoy es el último día que tienes Para registrarte en este programa Como podrán ver Pues Fortnite básicamente nos dice Tenga en cuenta que el 10 de enero del 2022 A las 11 y 59 de la noche El sitio web de Recomienda a un Amigo Estará cerrado para nuevos participantes Esto solo significa que el día de hoy Es básicamente el último día Para básicamente digamos Registrarte en esta página Y participar en este programa Pero si ya digamos estás participando Así no hayas conseguido los objetos Tranquilos porque para conseguir todos los objetos Tienes hasta el mes de marzo Pero hoy si es el último día Para registrarte Y digamos empezar a participar en este programa Lo cual es muy fácil Por cierto en la descripción de este video Te estaré dejando un video Donde te explico Cómo puedes conseguir todo esto Y cómo básicamente participar Pero bueno es muy fácil Tan solo tienes que entrar a esta página Inicia sesión Y tienes que invitar a un amigo tuyo de Fortnite Que no haya jugado Fortnite Por los últimos 30 días Y con él tienes que hacer digamos Ciertos desafíos Pero bueno En la descripción de este video Te dejo un video en específico Donde te explico paso a paso Cómo participar en este programa Y cómo conseguir esta pantalla de carga Este envoltorio Esta la delta Este pico Y por último Este skin Repito Hoy es el último día que tienen Para participar en este programa Pero si ya estás participando Tienes hasta el mes de marzo Para obviamente Completar los desafíos Y conseguir las skins Y los cosméticos gratis De este pack Por cierto Fortnite acaba de anunciar Que van a estar realizando Una nueva copa De Playstation Exclusivamente Para la gente de Play 4 Y obviamente de Play 5 Esta copa Se va a estar realizando El 14 de enero Y me preguntarán Qué recompensa Hay en esta copa Poso Una skin Un pico Que puedes conseguir Pues no Esta va a ser básicamente Una copa Digamos De premios En metálico Es decir Dinero real Así que bueno Esta nueva copa De Playstation Se está realizando El 14 Y el 15 de enero Y participando en ella Tendrás una oportunidad De participar Por los 107 mil dólares Que es el premio total De esta copa Un torneo Que será obviamente Muy difícil Estarán los mejores De consola Básicamente Así que buena suerte Si decides participar Y bueno amigos Pues estas son todas Las noticias Y filtraciones Que obviamente Tenemos en este video Espero obviamente Este video te haya encantado Y sobre todo Te haya servido de información De ser así No olvides reventar Ese botón de me gusta Y suscríbete Con la campanita De notificaciones Para que hagas parte Del equipo campanita No olvides usar el código POSITO En la tienda de Fortnite Y sin mucho más Que decirles Un saludo Un abrazo muy fuerte Cuídense Y nos vemos obviamente Aquí en el canal En un siguiente video Adiós Adiós Adiós